¿Cómo te dijeron? Se ve que te conocen más tarde los editores del programa. Están manipulando la edición del programa al que fue con Víctor Hugo, pero eso no es importante. ¿Cómo ves la salida de España? Yo aposté que España continuaba. Pensé que sacaba el espíritu de campeón y estos grandes jugadores daban algo más. Hay que pensar por un lado que la selección de España está formada por los tres principales equipos, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, que han jugado casi hasta el final de la temporada. Y la final de la Champions. La final de la Champions entre el Atlético y el Real Madrid y la semifinal Barcelona. Pero al mismo tiempo es una generación que está terminando. Es un fin de ciclo. De hecho Xavi, por ejemplo, se va a jugar a Catar. A robar la plata a Catar, vamos a decir. Villa se va a jugar a Australia, al Melbourne. Empiezan esas jubilaciones doradas de los grandes jugadores. El Barcelona mismo ya empieza una renovación en su plantel. Y bueno, empieza esta renovación a llegarle al plantel de la selección española. Es difícil. Y Casillas, por ejemplo, había perdido la titularidad en el Real Madrid, ¿no? Con Diego López. Sí, pero jugó la final de la Champions League con un error grave también. Ahí ya mostró también. Un arquerazo, pero que ya pasó su momento. Le pasa a todos, ¿no? ¿Qué importa? La tiene Sara Carbonero esperándola desnuda en un yate a hora de vacaciones. No, le está hecho hecho. Declaró después del partido a Casillas y se lo veía recontra tranquilo. Eso es lo que me llamó la atención a mí y quería preguntar. Si influye, tal vez que no se los haya visto tan tristes, tal vez después a la hora de declarar, porque no hubieron lágrimas, no hubo nada. Bueno, yo entré a los diarios españoles después del partido y hay una mezcla de sentimientos, porque es una generación que le dio mucho a un grupo del español. Dos Eurocopas y un grupo del mundo. Lo máximo le dio. A una selección que no había ganado nada. Nada. Entonces están muy agradecidos al mismo tiempo. Saben que esto es un fracaso estrepitoso, pero bueno, es también una generación que les dio todo lo que no habían tenido nunca. Volviendo a lo anterior, vos decías que una selección tiene que jugar de acuerdo al rival y si es la mejor selección no tiene que jugar de acuerdo al rival, tiene que salir y proponer lo mejor que tiene. ¿Vos crees en ese sentido que Argentina es más que Alemania, por ejemplo, yendo al caso de Hamilton, que dice que Argentina le salía a atacar, o con Brasil? ¿Vos crees que Argentina tiene que salir a atacar a Brasil, siendo que debería ser mejor o no? O es mejor Brasil y es mejor Alemania que Argentina. La pregunta es buena. Yo creo que las selecciones en los mundiales van creciendo a medida que avanzan los torneos. Para las selecciones grandes, para Argentina, para Alemania, para Brasil, el mundial empieza en los octavos de final. Hay que ver cómo llega Argentina a esa instancia definitiva en cuartos o en semifinal contra estas selecciones. Hay que ver cómo está Argentina en ese momento. Se puede cambiar, hay antecedentes, ¿no? Si Argentina saliese a defender, que es lo que no quiere es Hamilton, que está como loco que quiere salir a atacar. Si saliese a defenderse, porque considera bien Sabela, que conoce a los jugadores, que no está por encima de Alemania. Alemania es una gran selección. ¿Estaría mal si juega con cinco defensores? No, habría que ponerse, nada está mal. Se puede ganar con cualquier formación, han ganado de todas las formas. El fútbol no tiene una fórmula. Hay que ver cómo llega Argentina ahí. Si gana todos los partidos goleando hasta ese momento, yo no cambiaría. El otro día Brasil con Croacia en un momento lo espera y le juega de contra. El otro día Brasil con México también. Ya jugar de contra no significa jugar defensivamente. Yo no sé por qué les preocupa tanto que a mí me guste que el equipo vaya al frente. ¿Qué sé yo? Está bien, digo, después podrá poner cinco, cuatro, tres. Pero le tenés miedo a Brasil. No le tengo miedo a Brasil. Preferiría no jugar contra Brasil. Digo, qué tan estúpido. Pero vos te notas con todo el mundo porque dice que hay que tener previsión contra Alemania. Porque crees que tenés la verdad. Yo creo que están todos paranoicos. Bueno, todos paranoicos o vos sos el único que está equivocado. Yo puedo decir lo que se me cante. Sí, pero no puedo decir que todos son paranoicos. Gracias por autorizar. Puedo decir que todos son paranoicos. Para mí son los únicos. Qué buena solución. Hacemos a Eduardo Bombalet. Bombalet. Ahí está. Al chileno este que tiene la solución para todo. Que dice que hay que llamarlo por teléfono para darnos la formación. Lo llamamos a él y salimos campeones, señores. Bueno, Bombalet que llegó a jugar creo que un mundial y demás. Vamos a seguir hablando. Vamos a seguir hablando. Vamos a ir a un corte. Y después del corte vamos a estar con los pronósticos para los partidos importantes de mañana. Que la vienen pegando bastante Hamilton. La venís pegando bastante Hamilton. Mañana vamos a ver quién te hace. ¿No te hace? ¿No te hace? No, no. No quiero decir nada así. No te hace. No te hace. No te hace. Decime que capitalizás todo eso, macho. Vamos a ir a un corte. ¿Cuándo volvamos detrás de las noticias con el profesor Romero? ¿Querés decir algo, Lucio? Que no se panquequee Hamilton si la Argentina llega a quedar afuera con cuatro defensores. ¡Uuuuuh! Nunca en mi vida me panquequee como vos. Eso es un personal. No me era un panquequee, güey. Eso es un personal entre Nelson y Hamilton. Pauta. Nunca me panquequee. Ya volvemos. Chao.